¡Hola! Vamos a jugar hoy más Overwatch. De hecho, esta semana seguramente juegue varias veces a Overwatch porque se va a acabar el evento este de Retribution. Creo que duraba tres semanas, ¿verdad? Y no tengo los pantalones. Y necesito los pantalones de Lucio. Y creo que solamente tengo dos mil y pico créditos. Dos mil ciento veinte. Así que estas dos últimas semanas no he jugado mucho a Overwatch. Solo juego un par de veces. Las veces que juego en live stream y un poquito más. Necesito esos pantalones. Así que... ¿Juega Ranked que da más experiencia? No sabía que Ranked daba más experiencia. No sé si es contraproducente que Ranked dé más experiencia. Porque la gente a lo mejor jugará Ranked solamente para ganar más experiencia más rápido. En lugar de por querer jugar bien. Para conseguir cajas. Pensaba que Jess Kaplan dijo algo de... No quiero que la gente juegue Ranked. Me arrepiento de haber puesto las skins de oro para las armas. Porque la gente juega Ranked nada más que para sacar skins de oro. No por querer ser buenos en el juego. Y por eso luego salía parda en las Ranked. Tengo un par de cajas que abrir. Que voy a abrir. Pero mi meta es conseguir tres mil pelas. O anda mira una skin... Uh, skin de Torjorn. Torjorn de Brigitte. ¿Por qué no? Pero lo que quería decir es que... O consigo las tres mil de pasta o me salen los pantalones. Una de esas dos cosas. Así que esta semana seguramente jugaré bastante a Overwatch. Por lo menos varios días necesito esos pantalones. No tenía pensado jugar Ranked hoy. Mira, algo de dinero es algo de dinero. Pero 50 tampoco es nada. Oh. Tengo la del año del pollo. Ya veremos. A lo mejor cambio la skin de... De este. Pero tenía... Honestamente lo que tenía pensado hacer hoy... Era... Como ya jugué bastante Retribution... Es jugar... La temporada acaba en cuatro días. Es jugar o a partidas... Rápidas. Que va a ser ridículo. Y la gente se va a coger cosas raras. Y por cosas raras quiero decir solamente Hanzo. O alguna partida de estas extrañas... Del navegador. Que siempre hay algún modo interesante. O arcade. No tenía pensado jugar Ranked. Aunque han metido en arcade... Eliminación competitiva. Que eso va a ser otro modo competitivo. Para que la gente rajee muchísimo. A lo mejor eres misterioso. O... Uh. Gravedad baja. No lo sé. También tenía pensado que si la gente... Como el otro día. Se quiere unir. Que lo diga. Ya lo iré diciendo. Según avance el live stream. Que a lo mejor la gente entra después. O lo que sea. Y nos metemos por Discord. Que ya lo estoy medio organizando. Aún me faltan cosas por hacer. Pero bueno. En PC. Por lo menos. A organizarlo. Y nos metemos en una sala de voz. Y hablamos. Y a lo mejor hacemos partidas extrañas. Pero es por jugar, por jugar. Por subir niveles. Que no me falta demasiado para subir otro nivel. Pero no tenía pensado jugar Rankeds. No sé yo si hoy me apetece mucho Rankeds. No sabes lo que te quiero decir. Es un estrés a veces. Y llevo sin jugar un poquillo. Voy a jugar una partida rápida para empezar. Que es lo peor que puede pasar. Y aquí la gente se cogerá cosas al azar. Pero bueno. Por lo menos le coge un poco el ritmo. Luego a lo mejor me meto en el navegador. De partidas. A ver que hay por ahí. Mira cuantos curanderos. ¿Te lo puedes creer? Lucio. Funciona bien. Ah, vale. Ahora. Entra a la partida medio. Y... No han capturado el primer punto. O sea que tiene buena pinta la cosa. Ya voy a golismear. Total. Es modo libre. Se me ha vuelto a saludar Reinhard. Sal de aquí. Están aquí todos. Uh, se me han laggeado un poquitín. Bueno, al final la gente entró con eso. Así que mira. Funciona pero ahora se han cocido otra moira. Ahora ya hay dos curanderos por lo menos. Vaya, por Dios. Capturar, porfa. Mira, hay tres enemigos. Ah. Rapidez. Fijo. Ya estoy. Ah, merece la pena. Uh, es el cojón. No me viene bien. No, es... Me he salido un poco para atrás. Ouch. Soldado también cuenta como healer. Eso es cierto. Suficientemente healer. Mierda. El deslizamiento hacia atrás me traicionó. Me he salido del punto. No me he salido del punto. A punto. Una lástima. Pero el joder era que antes no tenían la moira. A lo mejor se la tenía y no me di cuenta. Partidas al azar. A ver qué sale. Oh. Jefe Reinhard. Matar al típico tío con más vida y más ataque. Tal vez. No hay ningún modo así raro nuevo que hayan puesto. Está el típico de todos con 500% de todo. Pero no hay... Muchísimas cosas. No hay ningún modo así nuevo típico como cuando sale lo de... Lo de las batallas contra los jefes. Lo típico que alguien tenga más vida que los demás. No veo que haya ningún modo así raro. A lo mejor voy a poner... Héroes misteriosos. Héroes aleatorios un rato. Que así por lo menos cojo a distintos héroes. Y como es la duración de una partida normal. Debería darme... Buena cantidad de experiencia. O eso espero. Pero digo. O sea que... Hoy no voy a hacer nada serio. O sea que alguien se quiere unir. Que lo diga. Pero vamos. Bueno por cierto. Por si a quien lo pregunta. Continuaré con Dynasty Warriors algún otro día. Pero necesito sacar esas cajas. Quiero mis deliciosos pantalones. Así que eso. Hoy voy a jugar modos así casuales. A lo mejor si veo que tal. Puede que mañana... Me meta el competitivo. Pero hoy no voy a hacer competitivo. Hoy va a ser así... Como salga. Ah y luego... Mañana también debería hacer... Las... Las tres cajas que me dan por semana. Así que eso por lo menos sí. Jugaré un poco al arcade entonces también. O pasado cuando sea. Pero el caso es que esta semana... Yo lo juego en Play 4. No tengo buena PC. Bueno pues no pasa nada. Lástima que no haya juego cruzado. Y aunque lo hubiera seguramente con Play 4 no se podría. Igual que... Igual que... Que con otros juegos que pasó que querían poner... Juego cruzado y el Play 4 decía... No tenemos la mayor cuota del mercado ahora mismo. Que os den a todos. Pero EA. Así que una lástima. El siguiente director de personas será el último. Quién sabe. No hay forma de saberlo. El juego no tiene final. Es mentira. No sé si habrá mucha gente jugando a arcade. Tarda en encontrar partida. Pero bueno. ¿Y de dónde me voy a meter a competitivo hoy? Aunque a lo mejor debería probar lo de la eliminación competitiva esta. De hecho lo que debería hacer es pillar alguna skin dorada para algún otro héroe. Tengo 3000 pelas. Iba a decir porque en el modo este competitivo de arcade me darán puntos de competitivo. Pero claro. Tengo los puntos ahí guardados y no los estoy gastando para nada. Es que no sé con quién comprarme la nueva skin dorada. A lo mejor Moira. La estoy usando un poquito a veces. No. Está bastante bien. Oh dios. Doomfist. No podía ser de otra forma. Bien. 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 Lo digo porque ese día me quieren invitar a ver Infinity War. Ve Infinity War. Ya verás el live stream luego. Pijo ya. Aunque ese Infinity War ya pensaba que salía más tarde. No lo comprendo. ¿Qué tenemos? ¿No tenemos tanque? Bueno. Tenemos a Brigitte. Con eso vale. Con Doomfist no voy a hacer ni el huevo. Wow. No hay chance. Camper. No debería estar aquí. Oh. Gracias. Por lo menos tenemos más curanderos que un tonto. ¡Uh! ¡Mama! No había visto la trampa. No sé jugar con Doomfist. Ni tampoco tengo un interés especial en aprender. Pero bueno. Doomfist que pensabas que lo iban a hacer cheto. ¿Por qué no pensabas ser tan importante el universo este? Pero no. Es un poquito mierder. No han dicho que lo vayan a mejorar ni nada además. Aunque creo que ya le cambiaron algo, ¿no? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Estoy llegando. Dame una semana. Estoy. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Todo bien? Ah, hay una francotiradora ahí. Ah, tiene una torreta. Ah. Ah, joder. Está en un toque, chico. Iba a ver si reculaba a coger la vida, pero no. Lleva a buen ritmo de todas formas. Uy, mono. Ah, tenemos solamente a Brigitte ahora mismo de curas. Bueno, y soldado. Es lo que tiene los aleatorios. Tampoco se puede pedir mucho. Creo que podía saltar por esta pared, si no recuerdo mal. No, no puedo. Vale. Ok. Ya me acuerdo. Ok. Mono, no pongas cosas. No pongas cosas. No pongas cosas. ¿Va a subir para arriba? He visto por aquí a un Hanzo. A lo mejor no era Hanzo. Au. Aquí no hay nadie. Es mentira. Ah, ha entrado un Reinhardt, pero... Vamos a aguantar la puerta. Ah, tenemos Mei. Digo, si me stunea puedo tener un problema. Joder, con Pharah. No tengo vida. Necesito coger la vida de aquí. Ups. Mataron a Brigitte, claro. Vale. Miau, mono. Bah. Había que intentarlo. ¿Todavía tenían viva su Brigitte? No tenemos curas. Creo que van a capturar... No, están los seis ahí. Es tontería ir. Yo digo, si alguien sí que lo tiene en PC, se puede unir. Preguntar el... Joder. La battle tag esta en el chat. O decirlo y lo pongo... O lo que sea. O nos metemos en Discord. Sí, eso. No. Ah, mierda. Quería hacer... Brigitte support. Support no la veo tanto. Parece más un DPS. No, en todo caso es más un tanque. Pero no tiene mucha vida. Es support en realidad. Tiene... Pero lo mejor que tiene es la utilidad de stunear a la gente. Pero pegando... Ura. Es... Es la cosa. Vale. Ah, mierda. Eh, mono. ¿Por qué me has abandonado? Pensaba que tenía el mono detrás cuando yo le he fastidiado todo el ulti al soldado. Hostia. Me han recibido bien. No, están todos. No, no. No han entrado los seis a la vez. Bien por él. Jugaré otra. Más héroes. Más aleatorios. Vamos. A lo mejor... Sí que podría intentar el retributio en experto. Ya veremos. Pero a mí me interesa más sacar cajas. A lo mejor intento el retributio en mañana. Ya que se me habrán recargado las nueve partidas que tengo que hacer para sacar cajas. Así que eso. Continuemos. Hoy va a ser... No va a hacer nada. Va a ser un día muerto. No lo vamos a aprovechar para gran cosa. Solamente para jugar cosas al azar. Y a lo mejor hablar de cómo está el tiempo. Me gustaría... Alguna partida de estas. Luego... Si eso... Hago una partida de estas de luchar seis contra uno en plan jefe. O está en el arc de eliminación que no sea competitiva para entrenar en eliminación. Que jugué a eliminación cuando metieron el modo la semana esa y luego ya nunca más. Esto me parece que es eliminación de esto que tienes que cambiar de personaje. Cuando ganas. Así que no sé yo. Vamos para allá. Que esto apenas tarda en buscar partidas. Un templo de anubis. Joder, que tiene esto con Doomfist, ¿eh? Doomfist... Y laguearse ligeramente a veces. Bueno, tenemos un equipo más o menos razonable. Peores cosas he visto. No tengo ninguna pose ni nada con Doomfist. No lo uso y tampoco, ya digo... Es una cosa que te ha pensado hacer. ¡Qué cabrón! ¡Quiero esos pantalones! ¡Dámelos! ¡Vamos, Reinhardt! No, para allá no. ¡Oh, joder! No te cojas esa vida, soldado. Que tú te puedes curar a ti mismo. Vaya. Bueno, venga. Bueno, venga. Joder. Creo que me están tocando los mismos personajes en el mismo orden. Pero vale. Uy, me... Uh, Janjo. Ah, se nos ha muerto el mono. Eso es mala señal. Sí, teletransportate. Teletransportate, mierda. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Ah, no. Sí hay gente, sí. ¡Mama! Sombra hackea más rápido que antes, ¿eh? Me da la impresión. Janjo sigue ahí arriba. Vale, buen mono. ¡Oh, oh, oh! No, esta vez... Me ha llegado a hackear, aunque ya estaba en modo... Nube. No. ¡Ah, Dios! Tienen un bastión. Deberíamos juntarnos. Estamos yendo... Cada uno, cada vez. Y no es la solución. Ir uno a uno no es la solución. Ah, mira, Moira. Hola. No, no voy a entrar ahí en ese momento. Ah, esto no atravesará el escudo. Entendido. Arriba hay alguien. ¡Vamos! Anda, ¿esto no va por la torreta? No, te vas a morir. No te voy a llegar a poder curar. No, no huyas de la cura. Creo que estamos... ¿Somos todos curanderos? Casi. Ah, que cabrona, muérete. Venga, por favor. No, 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 no. Ahora es cuando... Entrar, 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 entrar. ¿Pero el que era el Reinhardt? ¿Hoy logrado los pantalones? No lo sé. Depende del azar. Así que seguramente no. Vamos, mono. Mata a todos mis enemigos. Creo que es hora de irme de aquí. Mierda. Podría conseguir... Esto. No veo. Hay mucha gente muy grande delante mío. Ah, estaba detrás. Me gustaría conseguir los dos pantalones, claro, pero... No depende de mí, salvo que consiga 3.000... 3.000 créditos. Pero aún me faltan casi 1.000, así que es dudoso. De todas formas, quiero conseguirlo esta semana, antes de que termine el evento. Si no, me quedo sin pantalones. Y quiero esos pantalones. No, no, me quedo sin pantalones. No, 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 no. No, 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 no. La imaginación es mi mejor forma. No me está yendo perfectamente bien el juego, no sé por qué, tiene algún paroncete. Tengo curas detrás, sí. No, vamos a entrar. Joder. No, si no estamos todos, no vamos a hacer nada. Ahora sí que me tengo que esperar además, acabo de tirar dos ultis. Vamos a juntarnos. Vamos. Ya nos han ido dos. Vamos gente. Bueno, tenemos que ir los dos a la vez y causar el caos. Bueno, pues entra tú así. Casi. Por lo menos he roto todas las defensas de Symmetra. Pero no, da igual, estamos muertísimos. Vamos. Uff. Vamos a contribuir. A ver si me estáis poniendo defensas. No voy a hacer ni el huevo. Mierda. Voy a morir. Ah, mierda, si es que me están dando las torres de Symmetra. No se había visto. Estaba centrado en la defensa. Pues... Mira que bien. Seguiré haciendo errores misteriosos por ahora. ¿Cuántas experiencias estoy ganando más o menos por partida? Debería quedarme al final para comprobarlo. Mmm. Dos partidas. Una más a lo mejor consigo un nivel. Que algo es algo. Pero me dará lo mismo. Porque no me dan los pantalones. No voy a abrir esa caja directamente. Voy a acumular unas cuantas. Que así parece que me dan más cosas. En lugar de blanco, blanco, azul y blanco. Y ya está. Y comerse los mocos. Me han dado dos trajes legendarios, yo creo. Que no se hayan visto fuera de cámara. Y los dos de... Macri. Me han dado el de Blackwatch. Que creo que era del año pasado. No sé si ya tenía traje de Blackwatch el año pasado. Puede que sí. Y el de bandolero. Que es como el de la máscara. Que es la única cosa buena. O vigilante se llama. Algo así. Me han dado a lucio. Tengo que cambiar la voz que tengo puesta ahí. Así es como si podríamos hacer algo en Legion Tower. Aunque esta primera no es la ideal de tirar gente por los barrancos. Pero bueno. Ya lo que se pueda. Ay, ¿por qué no me está yendo... Especialmente bien. ¡Hala! Bastión. No me voy a quedar ahí. Unlimited Power. Vaya. Te voy a coger vida. Ven aquí. Ven aquí si quieres recibir curación. Vale. Ups. Alejaos. 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 Mierda. Hay una torreta. Soy el único que queda. No. Gente. Venir. Me hacéis faltilla. Estamos vivos. Ah, es Pharah. No la voy a poder tirar. ¿Quieres luchar en las alturas Pharah? Vamos. Joder. Tienen dos Pharah. Eso no es buena cosa en esta partida para nosotros. Zarya. Vale, no he despertado a quien no tenía que despertar. ¿Por qué Pharah? Podría ser otra persona la que estás ahí fuera, que te tire por el barranco. ¿Ves? Esto es lo que mola. Que juegues a héroes aleatorias y te salga el personaje que usas. Joder. Tienen que tener siempre torres. Ah, que tú eres enemiga. Dios. Pensaba que era liado. Digo, quita de en medio. Que no puedo pasar. Qué mal he apuntado ahí. Espera un momento. Gracias. Vamos a hacer interferencia que no lleguen al punto. Ah, no. Ya lo ha dormido y todo. Ana también lo ha hecho bien. No sé si habrá cambiado en la Ana, pero yo no he cambiado y eso es importante para mí. Porque ahora a lo mejor en esta partida sí que se puede tirar gente. Sí se puede tirar gente. Y eso es relevante para mis intereses. Pero me están bajando los FPS. No sé. A lo mejor debería reiniciar el juego. Algo pasa. No está yendo constante. No está yendo fluido. Bien. Y eso me puede matar. Oh, Dios. ¿Ves? No habéis notado ese parón cuando le he pegado las mochilas esas. Que venga alguien por aquí. No viene nadie por aquí. Me voy a comer la trampa. ¿Qué te crees que nació ayer? Ah, era Mercy. Joder. No. Tenía que haber Doomfist. Ahora que era la partida que me convenía. No, Hanyo. Hanyo. Pero bueno. Pasa por la ventana. Pasa por la ventana. Mierda. No sabía que tenía escudo detrás. Tendría que haber ido ahí. ¿Qué opinas del cambio que lo van a hacer a Lucio? Había leído que iba a poder... Simplemente... No va a ser un cambio muy grande. Que iba a poder girar las esquinas sin tener que saltar. Supongo que de todas formas no cambiará la forma de jugar normal. Así que no debería ser un cambio muy importante. Están protegiendo la torreta. Borja. Alá. Mierda, no la he destruido. Ahora sí. Un tonto fuera. Ah, al final lo mató otra cosa que no fui yo. Qué lástima. Mierda, las lámparas Casi me suicido No tiene que haber gastado el bub Lástima Vamos, Reapers, mátalos a todos Casi Me da mal por que lo de ir por las paredes Sea super sencillo ya, pero no ganarás altura Así que de todas formas no creo que ya Digo, cambie realmente nada Ah, adiós, Ana Ey, 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 ey ¿Tú qué haces? No Ese era mi amigo No te lo perdonaré Joder Te tiraron una bola Antes de morirme Joder, le dieron el ulti justo además Mierda Si hubiera mantenido el lujo esto no hubiera pasado Habría más gente en el barranco Dejarme entrar Iba a durar el escudo bastante contra eso Bueno Una lástima Ah, un D.Va Tal vez Tenemos más o menos cosas Y dos Hanjos Pero ahora en cuanto termine esta Reiniciaré El juego Porque no está yendo Espectacularmente bien No sé por qué A veces Overwatch me ha dado problemas Para hacer las retransmisiones Para hacer live stream Joder Pensaba Tiene cinco disparos ahora No cuatro disparos Vale Tenía que haber mantenido más Lo de absorber las balas Todavía tiene una bastión ahí Vale Ya no ¿Alguien quiere hacer que recupere el mecha? No Nadie Joder Siempre tienen Uh, esa Brigitte Estaría bien que muriera No sé por qué he intentado Pararle las balas Cuando no tiene balas Pero No sé Es personaje nuevo No lo comprendo Orientación Profesional Sé dónde estoy Y lo que estoy haciendo Ok Te detraspórtate ahí Creo que quería Te detrasportarse arriba Pero no le ha salido No sé por qué no le da la Q Aunque sea para recuperar el mecha No sé por qué me estoy queriendo Guardar este ulti En realidad Devuélveme el mecha Vale Vale, esta tiene pinta De que podría ser ganada Ok Me lleven del cielo Voy a suponer Que van a salir por ahí ahora Y la respuesta Y la respuesta era no Ok, ok Tiene Posibilidades Guay Hemos ganado una Que no se diga Y bastión Juega de la partida Mira, hemos vuelto a Épocas pretéritas Qué jugador de la partida más Técnicamente maté yo A ese bastión Pero Él fue el que lo vio primero Guay Curación Cerdo El mejor curandero De la partida Voy a cerrar un momento El juego Y volverlo a abrir A ver si fuera mejor Mira, me han dado caja Pero no sé por qué A veces Me va solamente Irregular Esperar Un segundito Aunque pensaba Que la jugada Destacada de bastión Hubiera sido más cosa Pero no Es lo típico de Ah, matar a todo el mundo El otro bastión Se hinchó a matar No el de nuestro equipo Como apareció En la partida En la jugada de la partida A ver si No sé por qué Pero me está dando bajones De Algunos pequeños parones Y no estoy seguro De por qué He reiniciado el ordenador Lo he encendido Hace un ratico Nada más Antes de empezar El live stream No es que haya estado Ocupado haciendo nada Que le deje colapsado Vamos a ver si ahora Hay alguna partida rara Luchar contra Nuestra jefe Venga Que es lo peor Que puede pasar ¿Qué tenemos En nuestro equipo? No se sabe Que jefe va a ser El rival ¿Verdad? Tal vez el cerdo Que se puede autocurar Sea una idea Pero tener que cogerle No sé si yo Va a ser lo mejor Del mundo Tal vez orisa Por si el jefe Dispara Pero si dispare Tiene movilidad La hemos fastidiado Es Reinhard Así que no sé yo Cuánta vida le han puesto Bastante Oh dios Tengo la mano puesta En mal sitio Pero todavía falta un jugador O sea Que personalmente No me coja orisa Orisa contra el Reinhard No va a valer Pana Moro Moro Ah mira También salta más No sé yo Si realmente el mono Va a ser la mejor opción Pero bueno Puede que lo intente Esta va a ser importante Tal vez un Reaper Tres curanderos A la poscura el mono No Imagination Hey Two One Fight Understood Peace Be upon No Esto definitivamente No va a ser la solución Tirar el escudo Solo porque Si Siempre que pueda Alejarme de él Ah mierda No he podido saltar Estoy muerto No sé por qué tiro el escudo Es la costumbre Nope Dame dos segundos Ah me pillo Por fin Que violento Gracias El mono es una idea Pero no sé yo Debería cambiar Tenemos mucha cura Digo Cogerme a Lucio Y hacer el monger Por ahí Aunque ahora estamos Esperando a que se una La gente Así que Ah mierda Quería ser Torre Ah What do you think You're doing Ha Ah 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 No one can hide From my sight Oh Fuck the body I tried I Check this out Understood Ah 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 Joder Quiero quedarme encima De su cabeza May con Gelas Es verdad Y tiene autocura May estaría Bien para esto Sobre todo de jefe Sería imposible A lo mejor Con la cantidad Que se curaría Negaría todo el daño Básicamente O el cerdo Pero no sé si el jefe Se puede cambiar A lo mejor En la configuración Porque usualmente Es Reinhard El jefe O alguien por el estilo Déjame subirme encima De tu cabeza Reinhard Déjame 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 No me lo matéis No me lo matéis Vamos Reinhard Torre Mierda Yo mientras voy a seguir A mi rollo Porque como todavía No he empezado de verdad Ahora Quería subirme encima De la cabeza Y quedarme sentado Pero no he podido ¿Quién podría ser Fastidioso? Que demonios Que le den Yo voy a mi rollo Si la gente está cogiendo Lo que sea Yo también El mono es demasiado fácil Le hace medio la contra Y que tengamos a Zenyatta También es una ventaja Para quitarle bastante Más vida Oh mierda Medio Estoy muerto Se giró Cuando le tiré Y adiós Brigit ¿Puedo mirar al jefe? No Solo puedo mirar A los de mi equipo Mira Pues a esperar Si mata a Zenyatta Lo tiene ganado Básicamente Joder Le han devuelto Su propio Su propia E Ok Creo que Tiene demasiado poca vida Este jefe Debería tener más Seguiré intentando Cogerme a Lucio Solamente para hacer El mongo Por las paredes Y fastidiarle Con los buffs Aunque me he fastidiado A mi mismo Porque me he comido Todo el ulti Vale Vale No va a ramblar Me estoy esperando Para cuando ramble Bupearle Si alguien quiere jugar Por cierto Que lo diga Que no lo he repetido Hace un rato Y se puede añadir En PC Por cierto No Está matando a gente Me pilló Ya estoy muerto ¿Quién nos queda? Brigitte Y este Y Gengu Nada Pero Gengu Va a poder escapar Un montonaco Ah Se va Va a salir la zona No han puesto No han quitado La zona de Captura Si Para ver Quien le lucha En la zona de captura Salvo que Brigitte Le empuje Al barranco Que hay al lado De la zona de captura Que es una posibilidad Estamos jodidos En esta O salvo que Pase de captura Cuidado que eso Se captura super rápido Así ¿Quién me cojo? ¿Me cojo a Mei? Para joder Venga Vamos a joder A la Dos Widows Tengo salido Por la izquierda Esta vez O no ha salido Hola Hola No no puedo subir Con esta pared Vale Le han matado ya Pero cuanta vida Le han puesto No he llegado A poder atacarle Pero esto No está siendo Gran cosa Voy a Ponerme en otro modo Creo que se va a suicidar Dice que no quiere Ser el jefe Ahí está Suicidándose Hemos ganado Bien Voy a poner otro modo Aunque a ver Cuanta experiencia Me dan por hacer El Moñas aquí Fuera Quiero salir Gracias ¿Alguien quiere? No Nadie lo tiene en PC El juego Súper Alucinante Eliminación Parece normal Farmeo a FK Hago un live Extend de farmeando A FK Solamente dándole A W Es una idea Venga Vamos a hacerlo No Tal vez no sea Lo mejor del mundo 500% todo Pero voy a tener Que esperar Vamos a ver Si puedo entrar Pero Ah mira He entrado De verdad 500% es lo típico De creo que Héroes al azar Imagino Suele ser lo normal Más 500% todo El modo locura Es con héroes aleatorios Sí Eso es bueno Oh dios También hay gravedad baja Eso va a ser Extraño Pero básicamente Los cooldowns Son casi Inexistentes Y el Ulti Se debería conseguir Súper rápido También Somos tres monos Esta nos quiere Estunear. Los stuneos de Brigitte en 500% están chetísimos por lo que pueda hacer todo el rato. Mi carga. No sé dónde estoy. Farah... Mierda. Ups. Vale, pues nada. Joder, no me estoy enterando. Oh, Ana está muy cheta en este modo. Porque puede spamear... La bolica. Ah, lo del tirar el... El meao. No sé dónde están los enemigos. Genji está detrás mío. Ah, y se me está logeando de todas formas otra vez. Desde mi casa... Pero se me está logeando. No he solucionado nada antes. Antes, ouch. Creo que me he suicidado de alguna forma. Habrá puesto el escudo delante mío, el mono, y me lo habré disparado y la explosión me ha matado a mí. Es muy probable. El mono en este modo lo que pasa es que puede volar. Todo lo que pasa es que puede volar. Lucio. Velocidad máxima. Mierda. Está bien. A vuero. Mono volador. Me he metido en el ulti de Hanzo Pero no pasa nada Es demasiado desconcertante esto ¿Alguien tiene que empujar la carga un día de estos? Ah, coño, que se salía Ups, vaya Digo, voy a ver dónde están los enemigos con el ulti Está a tu lado, ok Ni lo he visto Vaya, habría que ir a por esa Widowmaker No la veo Ups No estoy enterando de la película en la mitad Ah, también puede volar El otro Doofus Aunque se ha dejado en la torreta de nivel 1 Que algo hace No, nerfear nada Pero espero que esto me dé experiencia por lo menos Joder, siempre hay algún Ulti por ahí ¿Dónde hay gente? Malgastar el ulti me mola Otro ulti Ups, 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 ups En el peor sitio he caído Podríamos mover esto Vaya Brigitte se puede poner a hacerlo a stunear también hasta el infinito Y es Lo más cansino del mundo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Hola, gente Adiós, gente Lo malo es que se me matan con D.V.A. Cuando hago el ulti Es que el ulti no aparece Estoy muerto Ah, no Sí, sí, estoy muerto Ah, no sé ver Mierda Ups, casi Con lo fácil que es morirse aquí Reinhard me parece a mí Que no sé yo Ah, no le ha dado Pero sí Se me está laggeando bastante Está yendo Los FPS regular El ulti este sí que no va a valer para nada Oh, tenemos más fuerza Todo se muere casi de una Así que va a dar igual Pero No Sube a las alturas No Lo tiró al aire Ponte trampas al azar en el suelo Eso le ha solucionado todos los problemas No, no lo es Estoy, estoy, estoy Suerte Ah, coño Que salía No, no lo es Ana Está bastante bien Salvo que Este ahí alguien Claro Ya se ha ido Me parece a mí Que no vamos a llegar al final Pero bueno A lo mejor Como la partida es larga Dan experiencia Que es lo que me importa Cuántos bastiones hay Hola No, eh Lo ha hecho a la vez Que yo Ha sonado con eco Wow Oh Vamos a perder Bueno Esto es simplemente un caos No sé por qué Me está yendo tan Un regular El juego Wow Que lagazos Quiero ver cuánto Experiencia me dan De todas formas A ver si Dejan ver los resultados Antes de reiniciarlo Casi No sé yo Voy a salirme No me apetece competitivo De verdad Debería poner Los misteriosos Normal Sin locuras Oh Un puñetazo Partidas en las que Un puñetazo mata Y ya está A ver Qué ocurre Este modo Molaba Hace más o menos Un año Cuando debió salir Pero estamos menos Widowmaker Al azar No hay nadie No hay nadie Estamos esperando Jugadores No hay nadie Ah Ya ha empezado La partida Yo sigo con el ulti Esto dura infinito Pero ¿Por qué se llama One Punch Si yo no veo aquí Que vayamos A puñetazos Tenemos todas las habilidades Incluso Ni cobertura Ni nada Ups ¿Quién me está pegando? No lo comprendo Oh No Lo he matado El otro equipo Va más lento No entiendo Por qué Pero ellos andan Bastante más lentos Esto es 100% injusto No entiendo No entiendo El significado De esto No sé qué modo Es este Ni por qué No entiendo 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 Con esto puedo básicamente volar. Nada, soy inalcanzable. Búscame, mono. ¡Mercy! ¡Uy, casi! ¡Ah, me mataron, por fin! ¡Ah, no! ¡Va por personaje! Este personaje es más lento. ¡No corras! ¡No corras! Ah, y Lucid tiene bugs infinitos, pero claro. Contrasto no le va a valer. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Alejate, mono! ¡Oh! Me tiró. No sé dónde estoy. Ahí os lo mandó. Ah, tengo ulti todo el rato. Tengo ulti constante. No tenía que haber hecho eso. Pero me da igual. Se lo comio. Puedo volar. ¿Dónde aparecen? Tengo tiempo infinito para tirar mi ulti. Tío, esto puede ser desconcertante. ¡Oh! El mono no lo voy a poder pillar de esta forma. ¿No puedo subir al tejado? Sí puedo subir al tejado, sí. Pero yo creo que está descompensado de todas formas. Ah, se fueron, ¿no? Me fastidiaste, Mei. ¿Hasta cuánto es esto? ¡Pero explotarás! ¡Hala, me llamo encima! ¡Demos asco! ¡No, mono! Te lo has llevado. Un momento, esto me da 150 muertes o algo así. Mira el porcentaje que lleva de terminar la partida. ¡Nope! Ah, era liada. Da igual. Algo es algo. Si consigo una posición elevada, esto va a tocar mucho los huevos. Nada, le han curado. Tengo... Tengo... Estoy limitado. Tengo... Estoy limitado. Tengo modo 8, estoy limitado. No se acaba nunca. No sé qué clase de modo es este, pero es bizarro y eso es bueno. Oye, oye, oye. ¿Dónde vas? Me he metido en las explosiones. Me he metido en las explosiones. Pero bueno, aquí seguimos. Nah, esto es más de 150. Debe ser 200 muertes. Esto es hasta que el cuerpo aguante. Pero espero que dé bastante experiencia por ello. Torreta normalita. Acaba con mis enemigos. Esto es tacheto. Porque además tengo mullición limitada, ni siquiera tengo que recargar. Muérete. Joder. Pongamos esto aquí en medio, que es lo peor que puede pasar. Han reiniciado. Esto no nos da la experiencia entonces, ¿verdad? Tracers, por algún motivo. ¿Será ahora de verdad matar de una hostia? Porque lo de antes no sé qué era exactamente. De hecho, han cerrado la partida. A saber. Eso no me ha dado ninguna experiencia, o si me ha dado experiencia al no terminar la partida. Dudo que me haya dado nada. Así que eso ha sido una putada. Voy a... Poner... Héroes misteriosos normal. Paso ya de modos raros. Así por lo menos sé que estas partidas van a terminar. Van a tener final. Me está yendo regular. No entiendo por qué. Ah, se me olvida que tengo eso. Necesito esa skin, pero esa skin había que reservar o... Lo que fuera y no reservé el juego. O no, había que comprar una edición limitada y no la compré. Porque digo, ¿para qué? Pero bueno. Pensaba que esas skins las desbloquearían eventualmente, pasados más de un año o algo así como ahora. Para que salieran en cajas normales, pero no. Esas skins se las han guardado, porque la de Tracer me gusta. Y la de Reaper, bueno, no está mal. Esto es modo normal, ¿no? Debo tirarme ahí a lo loco. ¿Por qué no tenemos escudo aquí? Tienen Pharah. Gracias Zenyatta. Ahí te he visto a Bill. Eh... Ah, mierda. Estaba haciendo Sif, pero no. Rapidez, ¿qué estás haciendo, Hanyo? Mi última es la charla. La carga está avanzando. Tal vez deberíamos ir. ¡Puedes venir por arriba! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Auch! ¡Me duelo! ¿Dónde? Pensaba que tendría el ulti después de ese disparo. Digo, voy a entrar y tirar el ulti. No, no lo tenía. No tenía que darme arriesgado. ¿Alguien? ¿No? ¿O qué? ¿Sabes qué? Me voy a poner detrás de esto o al lado para por lo menos tener un poco de cobertura y mejor visión. ¡Wow! ¡Uf! ¡Me está yendo regular! No sé yo qué va a pasar con esto. ¡Qué susto, Moira! ¡Aquí no veo la puerta esa! Esto es aburridísimo, pero ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado bastión. ¡Wow! No tiene tiempo para que empiece a girar la fosa esta. ¡Bága! ¡¿Bága! Ya pues aquí estamos A destajo Voy a cambiar de posición Que ya se me ve el plumero Mierda Lástima de ulti No tenía que haber bajado realmente Pero Dejé quedarme ahí arriba todo el rato Estaba feo ya Guau, pero me está yendo regular No sé yo Cuanto más tiempo voy a estar de live stream No sé por qué me está yendo tan mal ¿Por qué he venido aquí yo así y venga? Felicidad Estamos todos muertos Coño, que susto Uh, mi torreta ya no está Digo, a ver si voy por donde está la torreta Y disparan a ella en lugar de a mí Uff Muchas curas Pero poca vida Brigitte, no hagáis un escudo doble ahí Porque no os ha estuneado a la gente Que es lo que tenéis que hacer Venga, toma daño Acabo con todos Mis enemigos Pero esto a mí me está yendo un poco mal No sé si cortar el live stream Porque Me dan muchos, muchos parones No estoy haciendo nada crítico Pero No sé si estoy jugando competitivo Pero Yo que sé Se hace No es bueno Dispararle a esa mercy Gracias Tienen farmacia detrás Au Podría revivir Muere Gracias Zenyatta Mátalos a todos Eres Zenyatta Tú puedes ¿Lo ves? Mientras la Brigitte Ahora se han ido de marcha Han decidido que por fin Van a estunear a la gente Vamos Mátalos a todos Mátalos Curanderos Todos Necesito que os asoméis Para subir No Joder Defensa de nada más Que curas Joder Que lagazo Incluso la animación esa Se ha laqueado No recuerdo eso Debía estar muerto Ah no Está reviviendo Pues toma Pues Va a ser Joder Va a ser muy corto El live stream Pero es que me está yendo mal Y además Tengo que ir a orinar Eso no tiene nada que ver con nada Pero Es un hecho Que está ocurriendo ahora mismo Y me estoy aguantando Y no sé cuánto más voy a poder Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una Pequeña pausa Espérate Antes de eso voy a abrir la caja Aunque solo sea una Pero No sé por qué Me está yendo así Tendría que reiniciar el ordenador entero Seguramente Así que a lo mejor Lo voy a dejar por hoy Aunque va a ser muy corto ¿Ves? Blancos y azules Nada más Maravilloso Lo que tú digas Pero Eso Me parece que voy a cortar Voy a tener que reiniciar el ordenador Porque me está yendo regular Así que Nada más Uf Esto no es normal Creo que Voy a cortar Mañana de verdad Haré arcade Y conseguiré más cajas Porque por lo menos Habrán desbloqueado Las partidas estas de arcade Pero No sé cómo hacer Porque A veces me va bien A veces me va a regular Overwatch en live stream Y no sé seguro Por qué es Pero bueno Lo voy a dejar por hoy Me temo Así que Mañana más Porque mañana definitivamente Voy a continuar Con Overwatch Porque hay que sacar esas cajas A ver si mañana tuviera suerte Y pudiera tener ya los pantalones Pero los necesito esta semana Así que lo haré Estaré a ver si va a ser corto Pero es que me está yendo mal Luego Mañana A ver si va mejor No entiendo por qué Pero Debería dejar Reiniciado más tiempo el ordenador O algo Bueno Nos vemos Mañana Seguramente Y luego Algún día de esta semana Seguramente también más DinastiWarriors Pero después Porque hay que sacar cajas Así que voy a sacar cajas Eso Venga Se acabó por hoy Es lo que toca Es lo que pasa Venga Adiós 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 Adiós